El programa de mejoramiento genético tiene por objeto el desarrollo de variedades mejoradas de café adaptadas a la zona cafetera colombiana. Para ello, CENICAFE cuenta con la colección colombiana de café, que es la depositaria de la diversidad genética disponible de cofe arábica para características como resistencia o tolerancia a factores bióticos o abióticos limitantes para la caficultura colombiana, producción, calidad física del grano y calidad sensorial de la bebida. Para encontrar la diversidad útil dentro de la colección, este año el programa de mejoramiento genético concluyó la caracterización de 189 excepciones etíopes, encontrando algunas con producción igual a la de cofe a canáfora y altos estándares de calidad sensorial. En la exploración de características útiles para el mejoramiento, también se identificaron 18 genotipos tolerantes a estrés hídrico y 11 plantas de 10 excepciones androestériles, lo cual facilitaría la utilización a futuro de híbridos comerciales F1 en café. Paralelamente, se continuó con el programa de cruzamientos y avance generacional orientado a la incorporación de nuevas fuentes de resistencia contra la arroya, diferentes a las presentes en las variedades comerciales actuales, así como poblaciones mejoradas para resistencia a CBD y con efecto de antibiósis a la broca. También finalizó el proyecto financiado por el Sistema General de Regalías del Departamento del Huila, donde mejoramiento participó en la evaluación de líneas avanzadas en cinco ambientes contrastantes, seleccionando 13 líneas mejoradas de amplia adaptación resistentes a la arroya con características agronómicas sobresalientes, calidad física del grano, así como atributos sensoriales diferenciados, con potencial para ser parte de variedades comerciales vigentes. También participó en la caracterización de 50 excepciones de la colección colombiana de café que constituyen una muestra representativa de la diversidad genética de ésta, en dos ambientes contrastantes por su condición híbrida. Se encontraron excepciones con características de interés en términos de producción, calidad sensorial, adaptación, que pueden ser consideradas como progenitores en futuras variedades de café. Resultado del acuerdo colaborativo con la Universidad de Cornell en Estados Unidos, se continuaron los estudios del genoma de cofe arábica, donde se compararon los subgenomas de las especies eugenioides y canéfora aportando información útil para entender patrones de herencia. Adicionalmente, se encontraron diferencias entre el genoma del híbrido de timor y caturra, lo cual contribuye al entendimiento de las regiones del genoma correlacionadas con la resistencia a la arroya en las variedades comerciales actuales. Se identificaron también los genes activos en diferentes órganos de la planta, desde la raíz hasta los brotes terminales de la copa, incluyendo aquellos expresados en diferentes estados del desarrollo de flores y frutos.